Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Estamos desde el Centro Médico Docente de la Trinidad, el equipo de salud, tecnología y sistemas. En el webinar de la tarde de hoy, hoy tenemos un invitado especial, que es el ingeniero Alejandro Buccheri. El ingeniero Alejandro Buccheri es el gerente de sistemas de información del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y hoy nos va a tocar un tema súper interesante, que es el Internet de las cosas en el sector salud. Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias Luis. Imaginemos por un momento que una nevera nos avise de la fecha de caducidad de los alimentos que contiene. O que los zapatos que usamos para hacer deporte registren en la nube las estadísticas de cuánto corremos cada semana y a qué velocidad. Quizás que los inodoros analicen nuestra orina y nos recomienden la dieta alimentaria, que más nos conviene servir. O quizás un cepillo de dientes que nos alertara de cualquier pequeña caries y nos pidiera una cita en el dentista. Principalmente o más importante aún, cuántas vidas podría salvar una pulsera que determine que un paciente que presenta una cardiopatía está sufriendo un infarto y le avise a su médico tratante. Esto no es un tema de ciencia ficción. Todos estos ejemplos hoy por hoy son posibles. Gracias Luis. Como bien dijo, mi nombre es Alejandro Buccheri. Soy el gerente de sistemas de información del Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, Venezuela. Esto que nosotros hemos visto, estos pequeños ejemplos forman parte de lo que se denomina el Internet de las Cosas. Y hoy vamos a ver cómo esto puede ser aplicado especialmente en el sector de la salud. Durante el transcurso de esta sesión, en la tarde de hoy, hablaremos primero que nada de la definición de qué es el Internet de las Cosas, dónde se originó este término, hasta dónde podemos llegar, cuál es el alcance que nos permite esta tecnología, cuáles son algunos de sus usos prácticos y específicamente su aplicación en el sector salud. Si quisiéramos definir a qué se refiere el término de Internet de las Cosas o Internet of Things, es un concepto que se refiere a la interconexión de todos los elementos, todos los aparatos, todos los dispositivos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que van desde los elementos más sencillos como puede ser un bombillo hasta teléfonos inteligentes o tabletas y la conexión entre estos e Internet, de forma de que sean capaces de recopilar información sin requerir ningún tipo de intervención humana. Cuando buscamos un poco el origen de este término, tenemos que ir hasta el año 1999, cuando el señor Kevin Ashton, para entonces presidente del AutoID, del MIT, formaba parte de una presentación que estaban haciendo como parte de la puesta en producción de una nueva cadena de producción en Procter & Gamble, donde la innovación era que se incorporaban sensores de radiofrecuencia en el proceso productivo. En aquel momento, el señor Ashton indicaba que cerca de 50 petabytes, que son 50 millones de gigas, que estaban alojados en Internet, habían sido cargados, digamos, o transcritos o subidos a la nube con intervención humana. Y él hacía el siguiente planteamiento. Si tuviésemos computadoras que sepan todo lo que hay que saber de las cosas, utilizando datos que recopilaron sin ninguna ayuda, podríamos prácticamente contar todo y reducir en gran medida el desperdicio, la pérdida y el costo. Las posibilidades que nos ofrece esta tecnología son prácticamente infinitas. Cuando hablamos de sensores que recogen información de su propia gestión, estamos obteniendo una información que en ninguna otra oportunidad habíamos podido obtener. Y eso nos lleva a una supervisibilidad en toda la industria. ¿En qué sentido? Bueno, no tenemos que depender de la intervención humana para recoger la información que una máquina puede recoger de su propio desempeño. Entonces, las posibilidades de esta captura de información, de poder analizar esta gran cantidad de información que fue obtenida gratis, nos permite una infinidad de posibilidades de progreso y de desarrollo tecnológico. Permítanme mostrarles un pequeño video introductorio del detalle a lo que se refiere. Gracias. 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 En la industria de la producción en masa, como veíamos en el video anterior, podemos recoger información detallada sobre el desempeño de la maquinaria y nos permitiría tomar información y decisiones acerca del momento, el momento adecuado de hacer mantenimientos preventivos de nuestras líneas de producción, ahorrándonos un enorme costo de mantenimiento en caso en caso, en caso de fallas, e impedir de esta manera que nuestras líneas de producción se detengan en un momento determinado. Otra aplicación dentro de este segmento de industria son los temas relacionados con la logística. Podríamos saber dónde está en un momento determinado un lote, no porque nos lo indique una aplicación, sino porque el mismo lote nos lo diga a través de un dispositivo que indique su ubicación dentro de una planta, digamos, o dentro de un almacén. Igualmente, el tema de una gestión de flota de transporte, donde podamos optimizar rutas de forma de que ahorremos el consumo de combustible y que podamos monitorear en todos momentos el estado del vehículo, entre otros indicadores, pues evidentemente es también una aplicación para el ahorro de costos muy importante. En cuanto a la industria o aplicaciones en la infraestructura urbana, ya hoy por hoy existen una enorme cantidad de ciudades que están llevando proyectos adelante. Una de ellas es Bogotá Inteligente, donde estamos teniendo todas las cámaras que monitorean la seguridad de la ciudad, el control de semáforos, los puentes, vías de tren, para poder tener en todo momento el desempeño de cada una de estas aplicaciones y de esa manera mantener las ciudades funcionando adecuadamente. En Santander, en España, hay un proyecto bien simpático que se llama Smart Parking, donde en las calles, en los puestos de estacionamiento que están en las principales vías de Santander, se instalaron sensores magnéticos que informan qué puestos están disponibles en una calle determinada y esa información es transmitida a pantallas que se encuentran ubicadas en el comienzo de cada una de dichas calles. Igualmente, se transmiten a un servidor central donde el usuario, a través de una aplicación en su teléfono móvil, puede saber en tiempo real dónde puede conseguir un puesto libre en la calle. Otro ejemplo importantísimo y una aplicación importantísima del Internet de las Cosas, es en ciudades como San Francisco y Tokio, que tienen una alta incidencia sísmica y donde se han incorporado en las estructuras de los edificios, de puentes, de vías importantes, sensores que están capturando la actividad del terreno en todo momento, de forma de poder, de alguna manera, predecir cuando está a punto de ocurrir un evento sísmico. Igualmente, transmiten información acerca de cómo se encuentra la estructura, de forma de que si llega a ciertos parámetros de seguridad, se puedan generar las alarmas que permitan evitar catástrofes aún mayores. Otra aplicación bien interesante se llama ECOBUS, que se está llevando adelante en la ciudad de Belgrado, en Serbia, donde mediante sensores y localizadores GPS, el usuario conoce la ubicación exacta de los medios de transporte público, de los autobuses, de forma de hacer mucho más efectiva la espera. Igualmente, estos sensores son capaces de recoger información relacionada con la polución del aire y transmitirla para que se puedan tomar correctivos en caso de que la contaminación ambiental esté alta, como puede suceder en Ciudad de México, por ejemplo. En el área de control ambiental, también vemos proyectos bien interesantes que se han llevado adelante. En la provincia de Girona, en España, se han colocado sensores en árboles a lo largo de los bosques que permiten monitorear parámetros como el dióxido de carbono, la humedad y la temperatura y de esta manera determinar si se está iniciando algún tipo de incendio forestal, de forma de apagarlo apenas esté comenzando y no cuando ya haya consumido una buena área del bosque. Igualmente, en los puentes se han colocado sensores que, mediante ultrasonido, pueden estar monitoreando la altura de los ríos y predecir desbordamientos en época de invierno. También, en cuanto a la recolección de basuras y residuos, se han colocado sensores en los contenedores de basura que permiten conocer qué tan llenos o qué tan vacíos están en un momento determinado y así optimizar las rutas de recolección. Igualmente, permiten conocer en todo momento dónde se encuentra un contenedor en particular o incluso parámetros como temperatura para evitar que alguien malintencionado incendie la basura, contaminando el ambiente. Finalmente, en el área de la salud, que es lo que nos ocupa en la tarde de hoy principalmente, cada vez más clínicas y hospitales confían en dispositivos que permiten monitorear a los pacientes de forma remota y no invasiva. Hay sensores en este sentido que se colocan a nivel de cama que permiten monitorear y transmitir la información de pacientes en todo momento. Y, por supuesto, las posibilidades que esto genera son increíbles. Poder conocer en todo momento no solamente la condición clínica de un paciente, sino los signos vitales han permitido generar un volumen de información tal que permita al personal médico y de investigación descubrir nuevos tratamientos de forma mucho más rápida. Ejemplos de esto tenemos en el centro Ossner, en Luisiana, se está utilizando el Apple Watch para ayudar a pacientes en el control de su hipertensión de forma de que se les generen alarmas en el momento de que tienen alguna crisis y que ellos de forma mucho más previsiva puedan tomar su tratamiento. Y también hay ejemplos como dispositivos que recogen información del paciente como glucómetro o tensiómetro o termómetro que recogen la información y se transmiten vía Bluetooth a un pastillero que sí está conectado a internet y transmite no solamente la información que recoge de los dispositivos biomédricos, sino también de las aperturas que se hacen de cada una de las casillas del pastillero de forma de poder llevar un control exacto de la medicación que está tomando el paciente y de cómo reacciona su cuerpo a esta medicación. Ahora les voy a presentar un video de cómo Telefónica está llevando adelante un proyecto en el área de la salud a través de Internet de las Cosas. La solución se inició hace unos 5 años, nació desde el laboratorio I+.D. Y ya han tenido unos 1500 pacientes que han utilizado la solución. De manera que no están monitorizados gracias a las soluciones de Telefónica. El servicio tiene dos beneficios principales. El primero, el de los pacientes, que se sienten mucho más tranquilos sabiendo que hay un seguimiento diario de su enfermedad. La solución básicamente consiste en un kit de dispositivos. El paciente tiene una tablet y dispositivos biomédicos según su patología. Dónde ser infómetros, básculas, termómetros, etc. Esas biomedidas por Bluetooth se comunican hacia la tablet y en la tablet tiene una asión de Telefónica que emite hacia un servidor esa información. Donde el sistema la analiza automáticamente y detecta aquellas tendencias que son peligrosas y son susceptibles de que se tome algún tipo de acción clínica. El otro beneficio es el que damos a los sistemas asistenciales. La sanidad pública tiene realmente un problema de costes hoy en día y este servicio permite evitar hospitalizaciones y accesos a urgencias que son muy costosos para las artes públicas. Como dato curioso, el IDC, que es una compañía de investigación de mercado, análisis y consultoría, estima que para el año 2020 habrá 4 mil millones de personas conectadas a la red que generarán oportunidades de negocio por el orden de los 4 billones de dólares y utilizarán unas 25 millones de aplicaciones y más de 25 mil millones de sistemas integrados que en conjunto generarán 50 billones de gigabytes de data. Imaginemos por un momento la enorme capacidad o infinidad de análisis y descubrimientos que podrían surgir de esta información. Más aún cuando estamos hablando de que esta información no está siendo transcrita por absolutamente nadie sino que es cargada en su mayoría de forma automática en la red. Hoy día, cuando apenas estamos comenzando, estamos apenas en pañales con esta tecnología, ya se ha obtenido la información suficiente acerca del genoma humano que ha permitido desarrollar tratamientos para el cáncer específicos para cada paciente. Para continuar con nuestra presentación, quiero mostrarles la aproximación que está haciendo Apple al tema del Internet de las Cosas aplicadas al sector salud. Gracias. у ¡Suscríbete al canal! 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 que permiten llevar a control de nuestra situación médica, lo que hay es que curiosear un poquito. Se hace, se hace un poquito lo que se puede. Muchas gracias, Nelly. Con todo el cariño, de verdad. Bueno, estoy a la entera disposición, señor Harald, de cuando quiera conversar con todo gusto. Sí, Julio, sí. Efectivamente, el chip humano es un ejemplo interesante. Recoge información de todo el estado de nuestro cuerpo, transmitirlo a la red y poder tener en todo momento información sobre alergias, condiciones en particular. El internet de las cosas puede ser tan sencillo como un reloj que esté viviéndonos el pulso, como un chip que nos dé todo un historial clínico que pueda ser actualizado de forma electromagnética. O sea, como comentábamos durante la presentación, las posibilidades son infinitas. Bueno, Marla, tienes razón. Hay un tema legal y de regulación que incluso toca aspectos hasta éticos y morales. Como toda tecnología revolucionaria, en el término, hay mucho que legislar, hay mucho que... Gracias, Marla, muy agradecido por el comentario. Estamos totalmente a la orden para ampliar el tema. Gracias a todos los asistentes al webinar de hoy. Bueno, agradecemos al ingeniero Alejandro Buccheri esta fantástica presentación que hizo hoy sobre el internet de las cosas y cómo ella puede revolucionar o afectar al sector salud. Todos los ejemplos que hubo en la presentación extraordinarios. Y, bueno, desde el Centro Médico Docente de la Trinidad, les damos las gracias y que, por favor, estén pendientes de nuestra programación de webinars de tecnología y salud. También tenemos una serie de gerencia y salud. Y tenemos de cada una de las especialidades de nuestros especialistas que también se están haciendo webinars. y, de acuerdo al interés de cada persona, es bienvenido en el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes de hoy y les seguimos, les esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego.